saludos y bienvenidos a mi canal mi nombre es John Alicea si no te has suscrito suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido ya llegó diciembre falta un mes básicamente para el Miss universo y ya yo tengo mis boletos así que voy a hacer una cobertura total desde Nueva Orleans para ustedes así que bueno ahora vamos a hacer el top pero ya es una promesa que voy a cubrir todo lo que pueda respecto a este Miss universo que es mi primer Miss universo y ustedes saben que todo principio de mes viene con un top nuevo porque estas chicas evolucionan día tras día y nosotros hacemos un top mensual hace unos días hice el top 21 de Manchinelli que lo pueden buscar aquí en mi página pero hoy si vengo con mi top oficial y fue complicado pero aquí va mi top 21 y comenzamos con USA me gusta esta candidata de eeuu más allá de la controversia que hay creo que es una buena candidata y que se merecería un puesto en ese top déjame tu comentario respecto a USA y en el puesto número 20 la primera latina y ella es Honduras Rebeca es una muy buena candidata que se mantiene activa en redes sociales pero aunque la vemos poderosa quizás también estamos pensando a Honduras no ha tenido clasificaciones esta chica sí pero hay una gran competencia no digo que no pueda estar en el top digo que la tengo un top 20 y que hay que darle duro en su participación porque hay competencia déjame tu comentario respecto a Honduras y en el puesto número 19 otra latina y ella es México porque en un puesto número 19 por la misma razón que Honduras hay mucha competencia que este año las europeas no están atrás quieren corona todas obviamente quieren corona pero Europa que por lo general es un continente más competitivo en otras competencias en el mismo universo vienen con todo y las latinas tienen que darlo el doble porque siempre son más las latinas México en un puesto 19 me gusta lo que hace pero tiene que apretar un poco más por lo menos para verla en un top 10 aún no la veo y en el puesto número 18 tengo a Portugal es una gran candidata con experiencia buena pasarela pero me parece que su participación tiene que arrancar creo que la organización no la está dando toda incluso la foto oficial fue una foto que se veía claramente que le borraron el fondo y yo espero un poco más de una organización que tiene una gran candidata para el mismo universo así que por ahora en un puesto número 18 y en el puesto número 17 la primera morena y ella es Ecuador primero no la tuve en mi top luego entró luego salió pero ahora la tengo en un puesto número 17 y avanzando es una candidata que se ve muy elegante muy modelo y viene con una historia muy importante de vida creo que Ecuador va a clasificar este año déjame tu comentario y en el puesto número 16 tengo a ver así otra que salió de mi top recientemente pero ahora vuelve a enterar y creo que es difícil no ver a mi amame de clasificar porque es una chica muy completa ahora hay que ver si con la nueva organización que no tiene los mismos intereses que img ver así clasifique porque siento que le falta ese factor boom de este nuevo mismo universo pero no sé estamos adentrándonos a una nueva organización pero de que es una gran candidata a la chica de brasil lo es así que puesto número 16 para ella y entramos al top 15 con Vietnam otra que no tenía en mi top y ahora regresa en un puesto número 15 porque he visto evolución en su participación y la gente dice pero qué participación desde que las coronan ya ya están compitiendo están mostrando contenidos se ve un progreso en su imagen en su oratoria así que veo a una vietnam fuerte no debemos olvidar que vietnam ganó el vietnam next top model y es una chica con mucha experiencia conoce la cámara y creo que esta nueva organización le puede gustar mucho vietnam vamos a ver qué pasa y en el puesto número 14 tengo a república dominicana hay mucha gente que no tiene república dominicana en sus predicciones pero a mí me parece una candidata completa con sabor buena imagen creo que república dominicana puede repetir todo este año como lo tuvieron en el 20 20 porque me parece que esta candidata no le falta nada tiene sabor tiene pasarela tiene inteligencia la dominicana va para el baile como dicen por ahí y en el puesto número 13 tengo a alemania todos tenemos que reconocer que esta chica es preciosa y cuando hay organización latina detrás de estas candidatas se ve porque maximiza lo que tienen es una chica que viene con todo es una chica hermosa es alta pero está maximizando su potencial y la veo como una de las posibles finalistas y cuidado y no queda en el top 10 por ahora puesto número 13 y en el puesto número 12 tengo a panamá se lo ha ganado solaris porque viene dando una participación preciosa muy cercana con la gente pasarela de impacto fotos de impacto esa foto oficial para mí panamá fue la mejor porque no la tengo más arriba porque la competencia está fuerte pero no se extrañen que panamá pueda entrar incluso en un top 5 por ahora puesto 12 y en el puesto número 11 cerquita del top 10 tengo a españa gran candidata del continente europeo es de mis favoritas tiene un rostrazo la cámara la ama ella se desenvuelve muy bien en pasarela cuerpazo bella alta bueno tiene todo para ser una mis además tiene buena oratoria por ahora en el puesto número 11 pero la tuve ahí ahí con el puesto número 10 y en el puesto número 10 tengo a guatemala la tenía número 11 hasta que vi estas fotos que colocó ayer guau máxima guatemala ya sabemos que ella tiene experiencia que ella puede ser finalista pero últimamente veo que cambió de mis gran a mis universo ahora sí la veo en competencia y por eso la tengo en el puesto número 10 y avanzando me gusta la mejoría que hay en su estilismo muy bien guatemala y en el puesto número 9 tengo a sofía de pasir chile hermosa chile me está dando diferentes looks moviéndose mucho respecto a su causa social fotos vídeos entrevistas activan redes sociales cercana con la gente chile la tengo número 9 pero ustedes saben que es 9 con sabor a top 5 poco a poco chile se va posicionando entre las favoritas y entre las favoritas de muchos así que ojito ojito con chile y en el puesto número 8 tengo a south áfrica y la gente van a seguir con south áfrica para mí es una gran candidata muy étnica se ve bella en fotografía su foto oficial fue un guau y creo que con todo y nueva organización south áfrica está destacando grandemente y la veo un top 8 por ahora pero cuidado que ustedes saben que las africanas cuando llega a la concentración se crecen por ahora un puesto 8 y en el puesto número 7 que si entrara el top nuevo de la nueva organización serían 7 el cuadro final pues tengo a filipinas si bien la tuve top 5 durante mucho tiempo yo ustedes van a ver porque la tengo número 7 es que las otras 6 son candela pero filipinas no está haciendo un mal trabajo es consistencia lo que lleva esta chica y aunque no me gusta tanto como se ven los labios ahora lo encuentro demasiado carnosos demasiado pomposos sigue siendo una gran candidata sensual fuerte pero dinámica puede verla de diferentes maneras puesto número 7 para filipinas y en el puesto número 6 cerquita del top 5 en el caso de que sigamos con un top 5 tengo a perú buenísima no ha bajado el nivel al contrario ha subido el nivel aquellos que decían que no la veía muy cercana se ve cercana se ve costosa se ve fina se ve realmente como una mismo universo bellísima pero que siga como va porque perú la está dando tanto en el mismo internacional como en el mismo universo buenísima lesión y ahora si llegamos al top 5 y ese puesto el número 5 es para italia una europea en el top 5 y es que esta chica es bomba se ve bien en cámara buena pasarela experiencia no sólo en certamenes de belleza sino en televisión se ve muy muy comercial y yo creo que italia merece una clasificación y que mejor que con esta candidata que se ve realmente como un universo moderna así yo la podría describir su foto oficial máxima creo que esta candidata va a dar mucho de que hablar por ahora la tengo en un puesto número 5 y en el puesto número 4 el rostro hecho mujer colombia no sale de mi top 5 desde que la coronaron y aunque suene repetitivo es una de las mejores competidoras no está más arriba porque ya ustedes van a ver quién es el top 3 pero colombia ya ha mejorado su pasarela muy activa con sus causas sociales muy activa en redes sociales ha ido tonificando su cuerpo la veo coronable en todo el sentido de la palabra por ahora un puesto 4 pero sin extrañarme de que pueda ganar y ahora si llegamos al top 3 y a quien tengo en el puesto el número 3 es a puerto rico ashley cariño no tengo a puerto rico más arriba porque las otras dos candidatas han dado mucho más de que hablar han estado más activas pero no es que puerto rico lo esté haciendo mal está muy activa en redes está muy activa en sus causas sociales está muy activa incluso en guapa creo que es una candidata que desde que ganó podía irse a competir lo repito muchísimo y es que lo veo de esa forma e incluso hemos visto algunos cambios de look que creo que son temporales tenía el cabello más corto me indicaron que se había quitado las extensiones por un tiempo pero igual a ella todo le queda fenomenal y en el puesto número 2 cerquita de la corona tengo a venezuela mandado a mail que lo está haciendo espectacular recientemente como diseñadora como modelo en el mi venezuela máxima cercana activa en redes sociales sigue con su programa entrevistando a las candidatas a través de instagram veo una reina total sin duda la tengo primera finalista pero muy muy cerca de ser reina porque venezuela tiene una máxima este año y como la gran ganadora de mis universe 2022 por lo menos un mes de diciembre todavía falta enero y la semana antes ustedes saben que viene todo final siempre tengo a tailandia y dirán ah porque la dueña de tailandia no desde antes veíamos a tailandia poderosa y ella no ha bajado el nivel incluso con esa presión de tener a la dueña de la franquicia siendo de tailandia lo que le genera a ella doble preocupación porque tiene que hacer una participación tan extraordinaria que no haya molestias cuando ella gane aunque creo que como quieran la va a haber es una candidata que se lo merece historia de vida pasarela activa en diferentes marcas creo que en potencia tailandia puede ser la próxima reina no obstante creo que del top 5 cualquiera puede coronarse pero entiendo que este último trimestre tailandia lo ha hecho excelente y hasta la que tengo como ganadora por ahora vamos a seguir analizando a las chicas o colaboraciones ustedes saben que viene muchísimo contenido pero si llegaste hasta este punto del vídeo no olvides suscribirte darle a la campanita y dejar tu comentario nos vemos en la próxima y recuerda mi nombre lo es yo analicea